Ejecutados con el tiro de gracia fueron encontrados un hombre y una mujer en el interior de una huerta conocida como Loma Chica, en la población de Tata Lázaro. El hallazgo tuvo lugar la mañana de este lunes, cuando trabajadores arribaron al lugar y descubrieron los dos cuerpos sin vida, y de inmediato dieron aviso a la policía michoacán. Al llegar los uniformados localizaron el cadáver de una mujer, que presentaba un impacto de bala en la frente, y cerca del cuerpo varios casquillos percutidos calibre. 22. Al revisar el interior de un cuarto, hallaron también el cadáver de un hombre que también presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, y alrededor de la víctima se localizaron casquillos percutidos calibre. 22. Por lo que el lugar quedó acordonado. Posteriormente arribó el personal de la fe y realizó las investigaciones para establecer el móvil del doble crimen, así como la identidad de la pareja. Una vez terminada la investigación, los cadáveres del hombre y mujer fueron trasladados al semejo local.